Las breves de la información es algo interesante que los aliados ucranianos que son los europeos pues dicen sabes que si me vas a dar a mi materia prima hay que dársela a Donald Trump para que siga el financiamiento a Ucrania. Es algo interesante que lo da a conocer el Financial Times. Establece lo siguiente, Ucrania busca ganarse a Trump con propuesta de recursos naturales y tropas. Que lo que establece, establece que de acuerdo a la publicación del Financial Times los aliados de Ucrania que serían los europeos aconsejaron a Zelensky como despertar el interés de las próximas administraciones de Estados Unidos para que coopere con Kiev en lugar de cortar su ayuda al país. Según las fuentes indicaron que estas disposiciones del mencionado plan es reemplazar algunas tropas estadounidenses estacionadas en Europa por fuerzas ucranianas. Después del conflicto escribió el medio, además según las fuentes el plan de Zelensky propone compartir los recursos naturales críticos de Ucrania con socios occidentales. Es decir, tienes que abrirle el apetito a Donald Trump. Pero esto ya lo había comentado anteriormente, Rada, este grupo que es el legislativo de allá de Ucrania, obviamente está traducido y establece lo siguiente. Que los recursos naturales y en particular los metales críticos por valor de billones de dólares estadounidenses se concentran en Ucrania. Esto incluye en particular uranio, titanio, litio y grafito y otros recursos estratégicos y estratégicamente valiosos que fortalecerán a Rusia y sus aliados o a Ucrania y el mundo democrático. Es decir, o se lo llevas tú o se lo lleva a Rusia. Es decir, esto ya se había hablado, esta es una nota vieja, esto ya se había hablado anteriormente. Y si te está diciendo los aliados ucranianos que son los europeos, sabes que? Ábrele el apetito en el aspecto de que si me vas a dar a mí el 10 por ciento, a mí Francia, a mí dame el 8 por ciento. Y también le quitas un porcentaje a Inglaterra, a Francia y Alemania. Hacemos otro porcentaje y se lo vamos a dar a Donald Trump. Es algo interesante como también Europa pues está como pues vendiendo también a Ucrania y Ucrania no dice absolutamente nada. Y una de las alternativas de solución de terminar esta paz lo está dando a conocer el servicio secreto de lo que es Rusia, donde Estados Unidos se prepara para las elecciones ucranianas. Establece que a instancias de Estados Unidos, los activistas civiles ucranianos financiados por Occidente comenzaron a discutir la cuestión de la creación de un nuevo partido diseñado para ocupar un nicho pro estadounidense. Durante las próximas campañas electoral, según el Departamento de Estado, dicha fuerza política deberá incluirse en la Verhova Radam, que es como el legislativo, y convertirse en un elemento importante del sistema de controles para cualquier líder ucraniano. Es decir, tenemos que crear líderes políticos para que ciertas leyes funcionen o cuando Zelensky ya no sirva, un otro Zelensky no sirva, sea más fácil destituirlo. Es algo interesante lo que encuentra la inteligencia rusa y es más que obvio, el miedo, el fanatismo de Europa de Donald Trump en el aspecto de que saben muy bien que se les corta el financiamiento y ahí se acaba todo la economía europea, porque más barato que Rusia no hay otro. Están las breves de la información.